Tu alegría, dime tu alito que Dios es la bella de tu corazón Y arriba Monterrey Y Tamaulipo porque se siente novio Arriba el dengue, cuidado con el beso, cuidado con las carteras Con cada beso que me das Yo te quiero más y más Todos los besitos que me has dado tú Siempre están conmigo Los tengo aquí en mi corazón Para recordarme Lo mucho que me quieres tú Y lo mucho que te quiero yo a ti Necesito tus besitos cada noche y cada día Dime amorcito que yo soy tu alegría Dime cariñito que Dios es la bella de tu corazón Necesito tus besitos cada noche y cada día Dime amorcito que yo soy tu alegría Dime cariñito que Dios es la bella de tu corazón Hey, 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 hey Ahí quedó Gracias Gracias Otra, otra Otra, otra Otra Una de borrachos Una de borrachos A ver, señor ¿Dónde está el DJ? Anda comiendo Hey, 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 hey Pónganme una de borrachos A ver, vamos a ver